Tenemos al otro lado de Sky al señor Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo, y a todos los oyentes de tu magnífico programa. Don Guillermo, ¿cómo está viendo usted el debate? Vemos a Sánchez fuera de sí, que no deja hablar, pero está el señor Fijó dándole duro, le está lanzando varios mensajes, varios torpedos, que yo creo que le han dejado tocado, ¿no? Yo creo que, digamos, ahora mismo la situación de Pedro Sánchez es la de una fiera completamente herida, rinconada, y que está perdiendo los papeles, ¿no? Se está retratando como un auténtico maleducado, una persona que no es capaz de, digamos, de calmarse y debatir con tranquilidad, yo creo que no estaría capacitado para dirigir una nación, como es España. Lamentablemente la ha dirigido durante cinco años porque le ha colocado ahí la ETA, como bien ha señalado el señor Fijó. Y esas verdades al final se le están venciendo todas hoy sobre sí mismo, y entonces está dando un retrato verdaderamente dramático de una persona absolutamente desfigurada, desencajada, lo único que tiene una banda de talibanes alrededor, que compone millones de españoles, pero la gran mayoría se está dando cuenta de que esa persona no puede ser ni presidente del gobierno ni el presidente de la comunidad de vecinos. ¿Y qué opina usted de cómo está actuando su amiga Ana Pastor y el señor Vallés en este debate? Porque vemos que no son capaces de controlar a este salvaje político. O sea, es increíble que parece un señor muy chabacano, todo el rato interrumpiendo, faltando al respeto, diciendo mentiras. Yo creo que es algo patético. Parece que es un chancho de la poza rebosándose directamente. Absolutamente. Yo no sé cómo el señor Fijó ha caído en la trampa de permitir, digamos, sobre todo a esa periodista que además ha atacado ferozmente a un partido con el que yo no simpatizo, como es Vox, pero le ha atacado. Y es una falta de respeto y una falta de neutralidad, una falta de neutral, el haberlo hecho, ese tipo de presentaciones previas a su pregunta o a la parte del debate donde hablaban precisamente de determinadas cuestiones de ideología por parte de esta periodista. Entonces, es un error y por parte del señor Fijó y por parte de los que no son de la secta, mejor dicho, de la sexta, el permitir que haya periodistas que les interpelen de esa manera, digamos, tampoco neutral, nunca mejor dicho.